Hola, soy Juan, yo vengo de Madrid. Llevo aquí tres meses, un trimestre, he venido aquí a Brilamont porque me lo recomendó muchísima gente de Madrid, tanto mi hermana, amigas de mi hermana que vinieron aquí y se lo han pasado súper bien. He tenido experiencias súper buenas ya que he conocido a gente de Rusia, Japón, China, de un montón de lugares que no hubiese pensado jamás conocer y bueno aquí me costó acostumbrarme a las clases porque yo estudiaba método español pero ahora lo hago súper bien, mejoras el inglés un montón y también hablas mucho francés ya que aquí en Lausanne se habla francés e inglés. También las habitaciones y el tema comida y todo eso está súper bien, te ayudan en todo y haces un montón de actividades tipo viajes a Zurich, a Milán y a otros sitios y me lo he pasado súper bien y lo recomiendo de verdad.